Muy buenos días, por aquí como pueden ver ya estamos listos. Este es el outfit que llevo el día de hoy, algo súper cómodo. No llevo chaqueta porque en Madrid dice que la temperatura está a 18. Estamos a la espera del taxi, estamos 10 minutos temprano, o sea que lo hicimos súper bien. Espero que ustedes también estén viajando con nosotros estos días que estaremos en España. Aquí está llegando el taxi. Estamos ya en el aeropuerto. Este aeropuerto está tanto en parte de Francia como en parte de Suiza, ¿verdad? Sí. Ok. Al half. Al half, mitad y mitad. Aquí hay unas... Aquí, eso que entran es Suiza. Y aquí... Aquí para Corfa es Francia. Es Francia. Yo les digo a ustedes que geográficamente aquí hay muchísimas cosas que yo no entiendo. Europa, Europa Aeropuerto se llama. Ya pasamos el chequeo y ahora estamos buscando la puerta de abordar. Tenemos una hora, así que vamos a ver dónde está la puerta y luego vamos a mirar un poquito el aeropuerto. Bueno, no la cosita va a mirar, sino a llevarme a mí a dar una ronda porque ya él conoce este aeropuerto. No hay mucha gente. Ay, mira, allá sí. Bueno, pero igual no es tanta, solamente un poco de gente. Decidimos viajar bien tempranito para así poder aprovechar todo el día en Madrid. Por eso elegimos este vuelo tan temprano. Marrakech. ¿Qué país es Marrakech? Marrakech. ¿Qué país es ese Marrakech? Tunesia, donde yo no pude ir. Hay muchísima gente que van para Tunesia. ¿Viste cuál era? Pasamos la puerta de nosotros. ¿Viste? Chompasiren. Es firme un firme. Chau, de nomás. Esta es nuestra puerta de abordar. Vamos a viajar con EasyJet. Y ahí, como le dije, está en la medida exactamente de las maletas de mano. Yo de fresca ya rompí una vaina aquí. Ahí está exactamente la medida. La cosita está... La cosita para probar. De una vez entró la maleta para ver que estamos correctos. Es la primera vez que viajo por esta aerolínea. Aquí vamos ya a subir al avión. Aquí vamos ya a subir al avión. Si necesitan cualquier cosa, no duden en contactarnos. Vamos ya a subir al avión. Vamos ya a subir al avión. Aquí estamos comprando el billete para tomar el metro. Queríamos que desde el hotel nos fueran a recoger en un taxi. Costaba 45 euros. El problema no era los 45 euros, sino que tenemos que hacer el check-in en el hotel a las 2 de la tarde. Entonces, no nos cuadra que nos vengan a buscar para llevarnos directamente al hotel. Si llegamos aquí a España a las 9 de la mañana, entonces esperar hasta las 2 para hacer el check-in. Por eso mejor nos vamos por nuestra cuenta. Y aprovechamos para dar un poco de vuelta en la ciudad hasta que den las 2 de la tarde. Pero primero vamos a dejar la maleta en el hotel antes de irnos a dar una vuelta. Por lo menos dejarla en recepción. Ya estamos oficialmente en Tierra Española. Gracias a Dios llegamos muy bien. Como le dije anteriormente, compramos el ticket y estamos aquí ahora esperando a que llegue el metro. Estaremos viajando en metro. Realmente yo no soy la que llevo la cabeza. La que lleva la cabeza es la cosita porque él ha hecho ya muchas vacaciones aquí en Madrid. Bueno, incluso él hacía vacaciones desde niño con sus papás aquí en Madrid. Entonces conoce bastante y sabe moverse en todos los terrenos aquí en Madrid prácticamente. Ahora vamos con el GPS, con el Google Map, buscando el hotel para dejar la maleta. Dejarla, aunque sea en recepción, ya que le dije a ustedes que el check-in está las 2. Entonces después de ahí dejamos la maleta y nos vamos a explorar un poco. Somos Retour. Estamos mal, estamos falso. Estamos mal. Nosotros tenemos que estar aquí en estas líneas. No aquí. Es un falso. No me recuerdo si le dije, pero ya dejamos todo en el hotel. Y estamos aquí en la Plaza Mayor. Miren el Gorilla, qué lindo. Aquí es muy turístico. En Madrid tienen esta parte que está. Bueno, lo que son de Madrid tienen que saberlo. Pero lo digo para las personas que no lo saben. Y por allá, ¿quién es este? Este hombre que... Ay, mi madre, mira. Chucky y el otro, el paya. Ay, Dios mío. Estamos buscando el mercadito de San Miguel. Ay, qué lindo. Cosi estuvo haciendo ya su foto. Ay, Dios mío. Ahí está Cosi. Y aquí estamos llegando donde yo estaba loca por venir, que es el mercadito San Miguel. Hemos llegado preguntando, los españoles muy amables, donde lo que hemos visto hasta el momento, ha sido siempre preguntándole a la gente dónde queda esto, dónde queda esto. Y de una vez, amablemente, nos pasan la información y nos dicen cómo llegar. Vamos a buscar primero donde Fredfield dijo que estaba la mejor tortilla de patatas de toda España. Ay, qué rico, mira. Ay, me gustaría... Ay, el jamón, qué rico. Al final. Sí, vamos a comprar uno de esos ahorita. Vamos a verlo, gracias. ¿Tú te recuerdas exactamente dónde era que estaba Fredfield? No. Ok, vamos a buscar. Sí, obvio, ¿la es? Sí, podemos, ajá. Estamos leyendo, estamos buscando un lugar en especial, que lo vimos en un programa de... Como en un documental que nosotros vemos, de un señor que viaja probando diferentes tipos de comida. Y porque yo vi ese documental, vi algunas cosas que me interesaron y por eso estoy en esta parte exactamente. No, 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 no. Vamos a... Mira las aceitunas, Dios mío, yo que estoy... Ay, 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 loca con las aceitunas. Mira estas aquí, con camarones. Estamos comprando un conito de estos, que son mariscos mixtos. Yo como estos tres, que es... Ese es pulpo, calamar y camarón. Pero esto no lo como, eso va a ser para la cosita. Estuvimos picando algo anteriormente, pero no le mostré porque tenía demasiada hambre y no quería grabar. Y me puse a lo que tenía que hacer, que era comer. No, yo no quiero ese... Probé el final del final. No, yo he probado muchas cosas, pero eso no. ¿Ese es tu probar? Sí, ese es muy bueno, ese. Es un pulpo, ¿cuál es eso? Ajá. Un calamari. Ese es bueno. Por esta parte no hemos venido. Por ejemplo... Por cuatro líneas, 150 euros. Sí, entonces aquí están 100 gramos de jamón por 55 euros. Pero ya ustedes saben que eso es... Es calidad. Eso es del 1945. Es calidad. No permiten. Creo que mañana o más tarde estaremos yendo al Museo de Jamón. ¿Qué es eso? ¿Hamburguesas? No. Vamos, no. No, pues llévalo con Qualcomm. ¿Sí? Ay, mira. Ay, mira, qué rico. Por aquí están los morenos que están abriendo sus tiendecitas. La Gucci. La Gucci. Cuéntanos, papi, cómo te va con el español de aquí. ¿Entiendes bien? Más o menos. Dice que más o menos entiende, no mucho. ¿Vamos a subir arriba? Sí, míralo. Hola. Míralo. Fluidito. Están bonitas. Les dicen ellos de que hola, chicos. Habla bien bonitole. El español con acero. Vamos. Estamos buscando un lugar donde sentarnos. Yo plazo de mayor. Ok, plazo de mayor. Entonces aquí. Regresamos allá. ¿Qué? Tú no me has enseñado la foto que yo me hice con el hombre vestido de Chucky. No lo he visto. No me lo has mostrado. Aquí están también más moreno. Está mi amor trabajando, haciendo su dinero. Y al Chucky. Tú tienes que dar una propina al Chucky por la foto, que no teníamos dinero pequeño. Ahora poco. Sí. Monedas. Sí, el Chucky un ladrón y yo un ladrón. ¿El Chucky es un ladrón? Sí, claro. ¿Y tú un ladrón también? Sí. Él te gusta como lo mismo, ¿eh? Espérate que por aquí tenemos al hombre araña. Yo estoy enamorado. Ay, pero de... Estoy enamorado. ¿Tú? Estoy enamorado. ¡Miau! Vete aquí una foto conmigo. ¿Cómo te llamas? Raisa. ¿Y tú? ¡Otra! Raisa, abuelo conmigo, criminal. Y la última, sexy como yo. ¡Ay, Dios! Me estaba haciendo una foto con el hombre araña y la cosita, tenía el teléfono en modo video. No me puedo hacer la foto con el hombre araña. ¿Es el de jamón? Aquí, museo de jamón. Aquí está. Usamos la calle. Yo conozco. Sí, pero el jamón para tus papás no lo compramos hoy. No, 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 no. Antes de irnos. Un jamón tuve que comer en todos los lugares. Es solo el museo. Míralo. Lleguen abajo, siéntate. Arriba. Arriba. Aquí. La barra arriba es una más, salón. Ok. Aquí está el museo del jamón. Hacen más o menos dos horas y media que pudimos hacer ya el check-in en el hotel. Llegamos demasiado cansados que ni siquiera le he dado un tour por la habitación. Llegamos, nos bañamos, dormimos más o menos una hora o una hora y media y estamos listos que vamos arriba al bar a ver qué picamos porque simplemente estuvimos probando algunas tapas, o sea que no es muchas cosas. Y también no queremos pasar todo el tiempo en la habitación, sino que queremos mirar aunque estemos cansados. Me duelen los pies, a la cosita también, porque hemos caminado bastante. A la cosita se le hace un poco difícil para comunicarse aquí porque él no entiende muy bien el español de España, pero yo lo dejo que hable. Cuando llegamos aquí a recepción, la chica estaba hablando conmigo y yo le dije, no, habla tú, habla con ella. Ella como pudo lo entendió porque él quiere aprender más español, entonces por eso cada vez que tiene la oportunidad sigue practicando y practicando. Sí, pero funciona. Funciona muy bien. ¿Dónde tú entiendes más el español? ¿En mi país o aquí en España? En mi país, pero poco a poco vas a ir aprendiendo. Sí, pero para mí es más fácil en tu país. Sí, porque es que tú has aprendido a hablar el lenguaje de la calle prácticamente y aquí se habla el español correcto. Por eso para ti es más fácil. Pero aquí es un español con mixtura catalana. Sí. Y catalano yo no entiendo nada. Sí, incluso hay personas que a veces están cerca de nosotros y estaban hablando y están hablando un español que yo no entiendo. Creo que es catalán. Ya te puedes cambiar y yo estoy lista. Cuando regresemos y organice un poquito porque llegamos y tiramos todo, le voy a dar como un pequeño tour, pero la estamos pasando súper bien, no estamos divirtiendo. Me gusta el ambiente, me gusta la gente, muy alegre, muy carismática. Siempre cuando pregunto, dispuesta a ayudarme. Y eso me gusta, o sea, me gusta. Aunque la gente se da cuenta que somos turistas, que no somos de aquí porque en el hotel nos dieron un mapa y cada vez que vamos a un lugar siempre andamos con el mapa en la mano y preguntando. Pero eso es parte de ir a otro lugar. Yo he venido muchas veces a España, pero había venido con lo del trabajo del crucero. O sea, que duraba una hora y dos horas en puerto, no así como estoy ahora, que estoy compartiendo con la gente, con la cultura, con la comida. O sea, es muy diferente a la experiencia que he tenido anteriormente, ya que mis visitas eran bastante cortas. Y créanme que este viaje ha valido la pena 100%. Caminando y caminando, llegamos aquí a esta calle donde hay diferentes restauraciones. Nosotros nos sentamos en este, de este lado, que tiene un buffet por $14.95 euros, o sea, por $15 euros, un buffet abierto. Solamente vimos las cartas, no hemos entrado. Nos sentamos aquí y ordenamos un litro de, ¿de qué es el litro que le damos, papi? Sangria. Un litro de sangria para los dos. Ahora, cuando lo traigan, le muestro. Aquí está llegando el señor con nuestra sangria. Como siempre, te ponen siempre algo para picar, maní, y cositas así. Aceituna, voy a hacer todo eso. Ah, ok. Maní o aceituna. Ok, gracias. Descubro que lo pueden. Ok, claro. Con tarjeta efectivo. Efectivo. No, está bien, gracias. No, está bien, gracias. No. No, está bien, gracias. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La mixtura. Mezclarlo. Con eso. Con eso. Con una cuchara de madera. Ven, bébelo ese jugo. Sí, bébetelo tú también ese jugo, espérate, no es un reguero ahí tú. Huracán. ¿Cómo que se dice? Huracán. Tú dices de qué huracán, no, huracán. Salud. Salud. Miren cómo llegó esta paloma aquí y se está comiendo el maíz. Cosita la quería espantar, pero yo no quise. Eso no es maíz, es maní, perdón. Miren. Ay, qué belleza. Ay, qué linda. Qué linda. Estamos en un restaurante argentino. Salud, mi amor. Sí, esto es un crema de verdura del sangre. Ya sé, igual un chupito, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Estamos, es como un gar, más o menos como un gazpacho. ¿Tú quieres un gazpacho en tu mundo? Ay, sí. Sí. Está como eso. Estamos en un restaurante argentino. Hoy vamos a comer carne, mañana queremos marisco. También estamos esperando a una sucriptora que viene para acá, que viene a conocerme. Y nos mandaron de la cocina esta crema de verdura. Está calientita y nos pusieron esto pan por aquí. No legramos mucho el frente, porque cuando acerco la cámara ya se ve como un poco oscuro, no, porque estoy al contrario de la luz. Está muy buena, pruébalo. Está rico. Está muy buena. Ah, eso está bien. Gracias. ¿Qué fue la carne que pedimos de qué era? Lomo alto. Lomo alto. Ajá. ¿Vive en España o como para visitar ahí? ¿Nosotros? Sí. ¿Nosotros vivimos en Suiza? Suiza. Sí. Aquí está la carne que nosotros pedimos para compartir Lomo alto con vegetales y un poco de papas fritas. Son las seis en la tarde. Eso es como para entonar, diría yo. Y el niño siempre está con la nace. Estamos acabando hasta con los ají. Estaba bien rico. Muy bueno. Y el chimichurri, riquísimo. Ay, el final. El final, el chimichurri. Muy bueno. Para chimichurri, no mucho entiendo para no mucho comida en mi vida. ¿Tú no conoces los ingredientes que tiene el chimichurri? Pero el carne. La carne. El vino rojo. El vino rojo. Es bueno. Es la dios de mi corazón. Ay, qué lindo. No por la dios de tu corazón soy yo. Cuidado. Sí. Yo hablo de eso, ¿no? Agua es igual rico de tu. Ay, gracias. Punto. Ay, gracias. Las chicas del canal de YouTube quieren saber cuándo tú vas a mostrar tu cara en el canal. Conmigo lo es así. Papi, tú no mejoren. Dime. Las chicas del canal de YouTube quieren saber cuándo tú muestras tu cara en YouTube. Sí, mi cara es muy especial. Yo no acto de televisión, es no fácil, es no fácil. Pero el día, más rápido. Bien, el día viene, ¿verdad? Sí. Y por aquí de postre estuvimos pidiendo un brownie con un helado. El helado es frío, bueno, es normal, que claro que es frío. Y el brownie es caliente. Es una combinación riquísima. A mí me encanta. Entra tu cucharita, muñeco. Con una dulce postre. Un brownie con helado. Un brownie entra caliente. Y el helado frío. Ahora mi cara. Riquísimo. Muy bueno. Ahora tú hablo para mí nada. Sí, yo te doy. Sí, yo te doy. Es bueno. Claro, yo te doy, tomo. Ya. Está rico. Ay, es riquísimo. Sí, mucho bueno. Me gusta. Nosotros terminamos con el postre. Y nos acaban de traer de parte de la casa. Esto es helado de limón con champaña. Sabe riquísimo. Y estas cositas que no sé qué son. La verdad, él me dijo el nombre, pero se me acaba de olvidar. Aquí no llegó la cuenta. Y al total de todo, nos estuvo haciendo 117 euros. No sé cuánto tiempo he pasado, pero estaba con una suscriptora que se llama Rosmil, que es dominicana por cierto. La pasamos súper bien. Fuimos a tomar algo. Hablamos. Ella vino con su niña. Me hizo un detalle. Que luego, más tarde, cuando esté llegando al hotel, se lo estaré mostrando. Ahora vamos de camino al hotel. Vamos a dormir. Yo estoy cansada. Me duelen los pies. Estoy despierta desde las 3 de la mañana. Y son las 11 y media, señores. Y simplemente descansamos, como le dije, un ratico. Hora y media, una hora. Que fue lo que dormimos. Pero eso igual no es descansar en Google.